para la soberanía y defensoras digitales. Olimpia, ya hemos visto que ha avanzado esta ley. ¿Cómo ves que ha avanzado en el país? Y, por ejemplo, aquí también en el país. Bueno, la aprobación ya es una realidad. Hace casi dos años en el país. Eso no significa que nos mantengamos contentas o que ya estemos satisfechas. La aprobación legislativa de la ley Olimpia es apenas el comienzo de todo un reto que se viene después. Tenemos hasta un 80% de impunidad para delitos contra la intimidad sexual. Esto significa que, por desgracia, el hecho de que se apruebe la ley Olimpia no es un relativo a justicia. Además de las series de circunstancias diferenciadas en los casos, esto sigue afectando más a mujeres niñas y, además, más a mujeres jóvenes, a mujeres universitarias. Muchos de las violencias digitales que se han registrado han sido no necesariamente a la violación a la intimidad sexual, sino, por desgracia, también en maneras de ciberpersecución, en maneras de extorsión, en maneras de ciberacoso, ¿no? Principalmente a mujeres, a niñas, eso significa que los hombres no lo puedan vivir. Algo que ahorita está en la cuenta pendiente es que al momento de preguntarles a algunas fiscalías, al momento de preguntarles a algunas autoridades es el por qué no existe un acceso a la justicia, pues una latente al menos de las informaciones que tenemos cada tres meses de alguna fiscalía en la Ciudad de México. Y ya es una latente de casi todo el país es que la cuenta pendiente también está en las empresas. Entonces, hemos hecho algunas alianzas con diferentes compañeras de más países que han sido también víctimas de tipo de violencia y vamos a impulsar una petición a nivel internacional para que las empresas den la información necesaria sin violar la libertad de expresión, pero teniendo en cuenta que no existe libertad de expresión cuando se daña la dignidad humana. Entonces, estas empresas, Twitter, Facebook, Meta, tienen una gran condición de hacer que los espacios digitales sean más seguros para las mujeres y aunque ha habido avances, no es suficiente. Una de las cosas que me quería compartir con todas y con todos ustedes es que efectivamente en Morelos ya hay un avance con la ley Olimpia, ya tiene algunos años que se aprobó, tenemos al menos el conocimiento de tres mujeres que han tenido sus procesos jurídicos y que han tenido incluso una resolución positiva, pero eso no significa que al menos los otros 10 de los que nosotras nada más tenemos, tenemos en promedio de cantidad, siguen esperando justicia, más los que no tenemos información también de la Fiscalía, que eso es bien importante también señalarlo y que esperamos, hacemos un llamado. Hace algunos meses también yo me reuní con el gobernador y le hablé de la importancia y la existencia de hacer una campaña de educación digital, una campaña de prevención de delitos, lo seguimos esperando y esperemos que vaya el viento. Aquí se aprobó la reforma por la diputada de Aria Navarra. Hemos estado viniendo con ella en algunos eventos para la prevención, pero no se le puede dejar solamente la lata y la tarea a las secretarías de educación, a las escuelas o a los sistemas de incorporación y participación de justicia. Tiene que ser un evento continuo y tiene que ser no proselitista. Tiene que verse siempre desde la poner en la prioridad a las víctimas que son mujeres y mujeres. ¿Existe capacitación? Bueno, quienes reciben estas denuncias están capacitados para saber cómo dirigir, llevar todos estos procesos. Pues yo espero que sí, hay que preguntarle al Fiscal. Política, este avance que se tiene como mujeres de castigar a los violentadores, a los hombres, ¿no se ve afectado por el tema de cambio de sexo que un hombre que es violentador se puede decir ahora soy mujer y pues verman estos avances? No me ha tocado un caso así, habría que verlo. Oye, pero también, ¿esta ley aplica a los hombres? Claro, aplica a todas las personas por igual, hombres y mujeres, solo que cuando hablamos de esta violencia, por desgracia somos más las mujeres y las niñas las que lo estamos viendo, a manos de una persona cercana a nosotras. Ocho de cada diez casos de los que se presentan específicamente con violación a la intimidad sexual, porque violencia digital no solo es difundir las fotografías, violencia digital es todo un conjunto de violencias, pero en específica a la violación a la intimidad sexual, por desgracia, ¿no? Ocho de cada diez víctimas somos mujeres a manos de hombres con los que hemos mantenido una relación sexoafectiva o, desgraciadamente, como en el caso de algunos otros casos de violación a la intimidad sexual, con la producción de material íntimo, de fotografías o de cámaras escondidas en baños públicos, en hoteles, en hoteles o en algunas prácticas de videograbar. Hay que recordar que Ley Olimpia aplica al menos para dos verbos rectores importantes, producción y difusión, no con sentido material íntimo, así que no solamente es la difusión, sino el tenerlo en su propiedad, el promoverlo y también hacer un llamado al cambio que se ha hecho también en los medios de comunicación, porque yo no difundí el video, yo no lo tenía, yo no fui el origen, pero yo hago en mi medio de comunicación apología de la violencia, como lo hicieron algunas senadoras en meses pasados. Eso, si no bien, no se consolida el delito como tal, es apología del delito y no podemos estarlo permitiendo. Gracias. Esta es una acción de resiliencia por parte tuya y la verdad, ¿qué mensaje les das a las jóvenes que tienen ese temor de hacer esa denuncia? Bueno, lo primero que quiero decirles es que el hecho de que esté aprobada la Ley Olimpia, yo no puedo asegurar que la Ley Olimpia nos alcance para la justicia, que realmente queremos y necesitamos. Pero que no nos digan que luchar no sirve nada. Pedirles, por favor, a todas y a todos quienes conocen de un caso, que sí, que alzar la voz por la denuncia, pero en un país impune, alzar la voz por la denuncia, pero en un lugar, en un estado, en donde a veces también nuestras propias autoridades son las que hacen comentarios misóginos y machistas, alzar la voz en las familias donde son nuestros papás, nuestras mamás, que también nos culpan, hago el llamado a todos en general, de todos los partidos políticos y de todas las familias que se construyen en Cuautla. La primera justicia empieza con creerle a las víctimas. La primera justicia empieza con no culparlas. No están solas, nuestro cuerpo es nudo, no es un crimen y hago el llamado también para no romantizar la explotación sexual que hay en Internet. No nos hace a las mujeres una condición de poder cuando se beneficia a una cultura que nos exprime, que nos jode y que nos explota como la cultura política. El sitio informativo con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo.